Me dices que me dejas, aunque me quieres que siempre llorará Cuando te acuerdes yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas por mientras lloraré Por tus recuerdos Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir Que te hago falta Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir Que te hago falta Música Me dices que me dejas, aunque me quieres Que siempre llorará Cuando te acuerdes yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas por mientras lloraré Por tus recuerdos Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir Que te hago falta Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir Que te hago falta Me dices que me dejas, aunque me quieres que siempre llorará Cuando te acuerdes yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas por mientras lloraré Por tus recuerdos Por tus recuerdos Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir Que te hago falta Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir Que te hago falta 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 Mándame decir Mándame decir Mándame decir